Nosotros hemos estado reuniéndonos, y ustedes lo saben bien, lo hemos conversado con muchos actores, muchos rectores de universidades, de distintos tipos de universidades, con muchos especialistas, con los parlamentarios, por cierto, etc. Y yo creo que prontamente estaremos en condiciones de mandar las correcciones que permitan que el proyecto siga su curso. Los cambios, espero que los dé a conocer la propia Presidenta.